Hay un momento en la vida del deportista que es crucial, y esos son sus inicios, cuando él decide llamarse como tal y decide formarse como un deportista profesional. Le preguntamos a Rifle Castellano cómo fueron esos inicios, cómo fue la recepción por parte de su familia cuando él cuenta esa decisión que estaba tomando de dedicarse a ser futbolista profesional. El Rifle Castellano en esta segunda entrega se emociona. Vamos a verlo. Las ganas mías creo que hicieron que mis padres me respaldaran. Era difícil porque los padres en ese momento querían que estudie, que haga una carrera universitaria. En secundaria, cuando empecé primer y segundo año, que lo había hecho en el Colegio San José, tenía que ir mañana y tarde, y cuando yo entro en Central necesitaba la tarde para ir a entrenar. Entonces, ahí no les gustaba tanto, pero me cambiaron a un colegio para solamente ir a la mañana. Después, ya cuando empezaron más exigencias, a medida que yo iba creciendo futbolísticamente, ya necesitaba la mañana y la tarde. Y entonces, había que tomar la decisión de terminar el colegio en un empa. Y ahí es donde un poco a mis viejos, era como que no les gustaba, pero bueno, en un momento yo les dije que era lo que yo soñaba. Y bueno, se dio. Mi viejo, toda la vida trabajador, mi ama de casa. Perdón. Creo que hicieron mucho para que yo hiciera lo que yo quería, y bueno, gracias a ellos pude jugar. Yo les diría que el sueño que tienen, que lo quieran. Hoy a lo mejor veo a muchos padres interesados en que su chico juegue, pero no para que el chico juegue, sino para que se salve económicamente. Eso es lo peor que le podría pasar a un chico jovencito, ¿no? Sabiendo que ama al fútbol, pero sí teniendo esa presión de los padres que le exigen, y están tratando de que el chico crezca para poder salvarlos económicamente. Y eso es lo feo, y eso ojalá se podría, si se pudiera controlar de alguna forma, ¿no? Y se van forjando, se van amoldando con las críticas del periodismo, con las críticas de los simpatizantes, y donde es difícil a veces estar en la cabeza de un chico tan joven, donde tiene que a lo mejor estar a la altura de una persona ya de 30, 35 años, y todavía no lo vivió. ¡Gracias!